Hola, soy Claudio de la Yata y quiero utilizar este espacio para hacer algunas precisiones de mi columna que publiqué recientemente. Pues bien, yo no estoy en contra de ninguna de las políticas en favor de la igualdad de las mujeres en ninguno de los ámbitos y en ninguna de las circunstancias. Creo que es obligación de toda la sociedad en su conjunto generar condiciones de igualdad en todos los ámbitos profesionales y del quehacer social y político de México. Pero, desgraciadamente, este discurso en favor de la mujer y en favor de la atención del género ha hecho que partidos como Morena lo utilicen para perfeccionar el dedazo. ¿Y a qué me refiero concretamente? Bueno, pues que en el discurso de género sacaron de la jugada a la única mujer que podría ganar la Ciudad de México, que es Clara Brugada. Le salieron con el discurso de la alternancia y le dijeron, ¿qué crees? Va macho, no vas tú. Y se lo han dicho de mil maneras, pero para demostrarle el poder quisieron generar el Estadio Azul y se dieron cuenta que no pudieron. Yo estoy seguro que Clara Brugada lo hubiera hecho con toda facilidad. Pero no nada más ahí. En Puebla, los candidatos más competitivos de Morena, que son Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velasco, les llegaron ultimando un dedazo con el discurso de la paridad. ¿Qué crees? Pues va mujer y la tienes que ayudar a ganar, que eso es a lo que quieren terminar diciéndoles. Cosa contraria a los intereses electorales de Morena, porque la mujer de mejor puntuación es Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de la ciudad de Puebla y una persona que perdería con toda facilidad frente a Lalo Rivera. Igual pasó en Tabasco, donde impusieron un hombre dañando a una mujer y dijeron, ¿qué crees? Paridad sustantiva. Y en Veracruz se las aplicaron por la vía de la alternancia igualmente. Esto yo lo quiero decir muy claro, que desgraciadamente Morena, para sacar a Ricardo Monreal y a Adán Augusto López del próximo sexenio, les están quitando a todo su capital político en todas las candidaturas donde verdaderamente tienen posibilidades de ganar, con el discurso de género que debe de servir en términos reales para defender a las mujeres y no para defender los intereses políticos. Muchas gracias.